Gracias a Dios aquí, bendecida, un poquito de quebrantes de salud, pero bendecida. Ah, qué bien. Que no queda de otra más que luchar, ¿verdad? Todo el mundo a pesar de que las dificultades que uno pueda pasar, pues siempre hay que agradecer, ¿no? Ah, sí, lo más importante es que Dios todavía tiene misericordia de cada uno de nosotros y seguir para adelante, no para atrás. Eso sí es cierto, a veces para atrás ni para agarrar impulso. Correcto. ¿Y qué tal con la carreta y la...? Fíjese de que los centavitos que me dieron la otra vez, pues con mi mamá adelantamos unas cosas, gracias a Dios, pues ya tenemos. El pequeño detalle ahorita de que ahorita el domingo íbamos a arrancar con la carreta, pero como la papa se elevó de una vez, ahorita que los mercados no hay, ni siquiera han entrado, hay trago verdura para acá. Correcto. Ajá, y solo la libra ahorita está a 14, la libra de Antiquizate. Y pues, supuestamente dijeron que iba a mejorar, pues aquí no sabemos, ¿verdad? ¿A cómo está la libra? A 14, la libra de Antiquizate. Y la verdad, pues ahora, si apenas la pagan el platillo a 5 o a 7, no creo que vayan a pagar el platillo de papas o la porción de pollo con papas un poco más cara. Y pues estamos esperando ahorita, pues tratar la manera de que se mejore, para poder arrancar, ¿verdad? Porque si queremos... Tiene velocidad, tío. Tiene velocidad. Ni sabe de moto, ¿sí? Bien, tiempo. Y su mamá el otro día, nosotros fuimos el lunes inclusive a su casa, el perro estaba cerrado, todo. Inclusive le preguntamos al vecino de ahí enfrente, le dijo a Michelle, acaban de salir para el mercado, me dijo así. Sí, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Y como ahora se nos hace lejos, casi una hora de camino, si allá de nosotros para allá, ah, se nos hace complicados, nos regresamos, va a ir por ahí. Pero en este caso, ayer que yo me comuniqué al número de teléfono que usted me dio, porque es raro que entren las llamadas ahí, me contestó su mamá, si no estoy mal, ¿verdad? Este, me estaba platicando de unos locales que van a alquilar o un puestecito que van a ocupar, porque por lo menos su mamá que prende su casa, pues no transita demasiadas personas, ¿verdad? Pues fíjese que sí, como yo pues, les había comentado a ustedes, de que por el momento ahí íbamos a arrancar, mientras que buscábamos un lugar donde sí transitaba gente. En eso estamos con mi mamá, de que pues, gracias a Dios, mi mamá en ese sentido, ella me va a apoyar, porque le comentó ya de que me da un poco de nervios estar yo solita o arrancar yo sola, va. Y ella me comentó de que sí, ella me va a apoyar a conseguirlo y depende a cómo está, pues, conforme vayan, esté la venta, pues, íbamos a darle vuelta, va, y tratar la manera de tener algo para comer y algo para pagar, va. Es cierto, el lugar muy bueno que estábamos platicando ayer con su mamá, pues, el lugar que estaba mencionando a ella, el mejorcito que yo vi en un puesto bueno de que ella mencionó fue el hospital. El hospital, pues, es uno de los mejores puntos porque las personas entran y salen, ¿verdad? Lamentablemente, por emergencias o por cualquier cosa, pero sí transita demasiada gente por ahí. Sería un muy buen punto, ¿verdad? Pero no sé si cobran ahí o no, ¿verdad? Por ponerse o no lo sé. Pues, viera de que el día que visité el hospital fue el día jueves o viernes, creo que lo visité porque tengo bien mal a las nenas de las dos, pero como iba rápido, se me olvidó preguntar porque sí hemos estado con mi mamá que queremos ir, pero gracias a Dios, pues, me han salido unos y otros lavados y la verdad, pues, he ido a sacarlos y no me he quedado tiempo de ir. Le digo porque llego, baño a la nena, las voy a dejar a la escuela y así me mantengo. Sí, pues. Pues, es que me cuesta un poquito, pero sí, dijimos con mi mamá que sea ahorita el sábado o el domingo lo íbamos a ir a ver. Porque hay bonitos puestos ahí. Sí, es un muy buen punto para la venta de papas, porque a veces, ahí hay ventas de churrascos y no sé qué otras cositas más, pero el churrasco está como a 15 o 20 quetzales el plato, ¿verdad? Y, pues, a veces el plato de puestos con papas está a 10 o 12 quetzales, ¿verdad? Ya es un poquito más accesible a comparación de esas cosas y a veces las personas, pues, en ocasiones van con, pues, dinerito, pues, así ajustado o contado, pues, mejor optan por lo más económico, ¿verdad? En este caso. Pero, bueno, en este caso hubiera, este, Michelle, que una persona se comunicó conmigo, este, me dijo que, pues, esa persona me dijo que le comprara papas y todo eso, pero a mí de nada me serviría comprarle ahorita las papas o el pollo. Sí, pues, en este caso, quizás no vaya a salir a vender, pues, se le va a perder el producto, ¿verdad? Sí, más de que con el pollo, yo le dije hasta ahí en compremos, pero no tengo dónde meterlo, porque no tengo dinero. Ajá, y como no va a iniciar, por ejemplo, ya mañana, ¿verdad? Ese es uno de los detalles, ¿no? Hay uno de los puntos muy importantes. Lo que, si nos estábamos, absolutamente, hemos estado madrugando con mi mamá, eso de 4 o 5 de la mañana, que hemos estado localizando un camión que dice que va a venir y que va a traer un poco económico el quintal del costal de papas. Yo estaba viendo que el quintal de papas lo estaban dando a 1.200 costales. Bueno, lo estaba viendo en un TikTok, ¿verdad? Que así decía que está. Ajá, que 1.200 quetzales. Era de que yo ayer, el lunes, fui a dejar a mi nena al escuelo, la miento, la fui a traer porque no la pude ir a dejar, su o mi hermana me lo pude dejar. Y estaba hablando yo con una muchacha de que ella tiene una carreta de pollo y de papa ahí en el mercado. Y ella me dice, va, de que ahorita todo está caro y todo. Y viene y le pregunté yo de que como estaba la papa y me dice que está algo caro. Ahorita me dijo, le estamos, como estamos pillando el pollo, me dijo, y con frijol o cositas así. Me dijo, le hemos estado echando, me dijo, porque la papa, me dijo, está demasiado cara. Que ahorita estoy esperando de que, hasta ahora se escuchó de que aproximadamente una hora le van a estar dando a los camiones pesados, los que lleven su verdura, fruta, todo eso ahí. Les van a estar dando una hora para que lleguen así. Les tiene, no me queda porque se está descasando la verdura y todo eso en Guatemala. Bien, entonces yo le voy a dar lo que es el efectivo, por lo mismo de que pues ya, pues en este caso creo que ya con esto puede guardarlo y ya pues puede iniciar lo que es pues ya, no sé cuándo vaya a bajar el producto, verdad, cosa que está difícil. Pero este, bueno, este dinerito pues no, no está de más, verdad, mando pues la cantidad de 500 que chales, verdad. Aquí pues le voy a hacer la entrega de 500 que chales. Eso viene de parte de Olga Hernández, verdad, ella es la que la ha estado apoyando porque ella fue lo de la carreta y así, verdad. Algo que le quiera mandar a decir a Olga. Olga Hernández. Pues muchas gracias de que, bueno, doña Olga Hernández, Dios me la bendiga, en serio de que me ha estado apoyando bastante, se lo agradezco demasiado de todo corazón, mire de que de mí pues no espere la recompensa, Dios es tan lindo que él no se queda con nada y a los muchachos que Dios me los puso en mi camino. Y gracias, no se preocupe que, tal vez dirán, va, que solo estoy poniendo peros o algo así, pero a como ellos saben y a como usted sabe, de que ahorita pues aunque queramos arrancar no se puede porque está algo carito, todo va. Pero con el dinero que me entregaron la vez pasada, pues sí, estamos tratando de comprar las cosas que cuando sentamos, pues primero Dios vamos a tener ya arrancada la carreta. Si de este dinero pues no se preocupe, doña Olga Hernández, este lo voy a guardar muy bien, de que cuando sea la oportunidad, pues no le digo mañana pasado, pero de que la vamos a arrancar, la vamos a arrancar. Dios me la bendiga, me la siga bendiciendo y que en su mesa no le haga falta el pan de diario. Dios la bendiga. Con eso pues pienso que ya puede como que empezar, verdad, dar el primer paso, el inicio, verdad, con eso pues que le mandaron a ella, verdad. Este, bueno, igual, muchísimas gracias a Olga Hernández, pues primero que nada, pues gracias a Dios. Y gracias por la confianza que pues nos ha tenido pues de hacer la entrega porque no es la primera vez que pues ella manda algo pues a través de nosotros y ella pues sigue mandando porque realmente nosotros tratamos de hacer las cosas transparentes, verdad, con transparencia y cosas así. Aunque algunas personas dicen que nos robamos el dinero, pero bueno, ahí sí pues solo Dios sabe, verdad. O sea, en este caso nosotros estamos conscientes de que no es así y pues Dios sabe lo mejor. Pero ahí las personas pues pueden hablar todos, tienen derecho de... La verdad es que cuando uno es feliz hablan y cuando uno no es feliz también hablan. Ahí está pues solo hay que concentrarnos en lo que hacemos y hay que pedirle a Dios la guianza, porque solo es el que nos puede dar la guianza y la paz. Y lo que diga la gente pues no hay que tomarle a pecho a uno porque con que lo sepa Dios y Dios sepa la verdad va a ser suficiente. No se va a volver loco uno también usted. No, lo que pasa es que las personas a veces piensan que dicen, porque a mí me lo han dicho, este, dicen de que por ejemplo nosotros en el video entregamos el dinero, ya fuera de cámara dice que le quitamos el dinero, así nos han dicho las personas. Créame que pues al menos Michelle está consciente que nosotros nunca hemos hecho eso con ella y con ninguna otra persona más, verdad, con nadie, pues estamos conscientes de eso. Porque a veces las personas dicen, mire, agárrese 100 quetzales o 200 quetzales para usted, para su combustible, ese ya es muy diferente pues porque ya la persona ha dicho que uno pues se lo agarre, nosotros mientras tanto acá no tocamos dinero pues que no es de nosotros que entregamos cabal pues el dinero a las personas, de verdad, y estamos conscientes de eso, pues nuestra conciencia está tranquila que pues estamos haciendo las cosas pues como son. Obviamente necesidad todas las personas tenemos, pero tampoco es para robarles. De fiel. Sí, porque la verdad mientras que uno roba a uno, los que salen más pierde uno, hay que pierda a la otra persona. Es cierto. Y pues Dios viendo la honestidad de cada persona más lo bendice a uno, no tal vez no es en el momento ni en el instante, pero conforme pasan los días Dios le manda a uno una gran bendición y yo me he dado cuenta de eso. Yo me he dado cuenta de eso. A veces doy uno o dos quetzales y Dios pues conforme el tiempo me lo multiplica. No de la misma persona, pero sí de otra persona. Eso sí es muy cierto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos, iba a hablar Luis. No, pues bueno, ya que mencionan por ahí, pues muchísimas gracias ahí a la suscriptora que está apoyando este caso de Michelle. Y muchas gracias a todos ustedes también que admiran este trabajo el cual se está llevando a cabo a través de este canal de Michael, ¿verdad? Entonces muchísimas gracias ahí por el apoyo a Michael y a todos nosotros. Yo no tengo nada más que decirles y... Yo creo que no se va a dejar este video sacarlo. Yo creo que por ahí nos vamos a ir quedando. Gracias, mi querida. Muchas bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima.